Ustedes pudieron apreciar cuando trazaron los diagramas de esfuerzos característicos que el momento flexor generalmente venía acompañado del corte y cuando teníamos flexión y corte, el momento flector variaba. En cambio, cuando el corte varía cero, el momento flector era costal. Ahora bien, si nosotros tenemos esta vira, este es el eje varicéntrico, empotrado el extremo izquierdo, el extremo A, libre este extremo B, y acá aplicada una fuerza P. En flexión pura, dijimos, el eje varicéntrico tomaba la forma que llamábamos elástica de deformación y que las secciones planas se mantenían planas luego de la deformación. Cuando tenemos flexión y corte, ya las secciones no se mantienen planas, sino que sufren un alabeo. Para calcular las tensiones normales sigma Z, las podemos calcular como flexión pura. Lo que no podemos hacer es despreciar las tensiones tangenciales que van a aparecer en el plano de la sección provocadas por el esfuerzo de corte. Si la viga es esta, empotrado el extremo A y libre el extremo B, y en B tenemos aplicada la fuerza P, acá el esfuerzo de corte va a ser constante y signo negativo. Porque en A, RA, que va a ser igual a P, va a ser hacia arriba. Y el diagrama de momentos flexores, en A, va a ser igual al momento de empotramiento, MA, si es L la longitud de la viga, MA vale P por L, y el sentido de giro, negativo. O sea, que el diagrama de momentos flexores va a ser este. En B vale 0, y en A, P por L, y signo negativo. O sea, ahora, ¿cómo saber saber es más importante el momento flector que el esfuerzo de corte? Bueno, cuando la longitud de la viga es mayor que 10 veces la mayor dimensión de la sección transversal. O sea, si nosotros tenemos una sección transversal rectangular, y esto lo llamamos H, esto lo llamamos B. Si L es mayor que 10H, lo más probable es que predomine el momento flector. Ahora, si L es menor que 10H, ahí puede ser importante el esfuerzo de corte. y cuando ocurre esto, L menor que 10H, decimos que se trata de una viga corta. Y entonces, en esas vigas cortas puede ser que el esfuerzo de corte sea más importante que el momento flector. generalmente lo que hacemos es dimensionar con uno de los esfuerzos característicos, generalmente el momento flector, y verificar al corte que las tensiones tangenciales máximas no superen el estado admisible del material. Y entonces, ¿cómo calculamos esas tensiones tangenciales que aparecen en el plano de la sección? porque si esta es la sección y el esfuerzo de corte que actúa es de dirección Y, acá las tensiones tangenciales tau ZI no pueden ser todas iguales a cero. O sea, la integral de las tau ZI diferencial F integral extendida al área de la superficie tiene que ser igual al esfuerzo de corte que tenemos de dirección Y. Que no puede ser iguales a cero en todos los puntos de la sección, cosa que ocurría en flexión pura. entonces vamos a ver cómo podemos calcular esas tensiones tangenciales para calcular esas tensiones tangenciales vamos a ver una fórmula un método que se lo conoce como fórmula de Jurajki y el nombre de este señor Jurajki lo pueden encontrar escrito de varias formas una de ellas es esa Jourajki esta es una B pero hay varias formas es un ingeniero o fue un ingeniero ruso que tenía que construir vigas de madera y la altura de la viga era tal que no lo podía construir de una sola pieza y entonces lo que hacemos es superponer tablas hasta llegar la altura que necesitamos de la sección o sea si esto va a ser una sección rectangular bueno tendremos acá cuatro tablas superpuestas si nosotros dejamos estas tablas simplemente apoyada una arriba de la otra con respecto a las tensiones normales que aparecen en el plano de la sección transversal trabaja exactamente lo mismo que si fuese de una sola pieza pero pero con respecto a la deformación es distinta si la la viga esa es de una sola pieza que si son cuatro tablas superpuestas o sea la deformación para que se deforme como una viga de altura h de una sola pieza esas tablas tienen que estar vinculadas generalmente con espárragos o varillas roscadas porque si no la deformación es muy grande y entonces ¿qué es lo que le ocurrió a este ingeniero jurás que es si no dimensionamos correctamente estos espárragos se terminan cortando y ¿dónde se cortan? donde actúan las tensiones tangenciales máximas las tensiones tangenciales en el plano de la sección las vamos a tener así o sea si este es el eje equid y este es el eje y y tenemos el esfuerzo de corte de dirección y las tensiones tangenciales en el plano de la sección van a ser esta y van a ser tau z y pero en estos planos perpendiculares al aparecen las tensiones tangenciales que llamaríamos tau y z y que las vamos a llamar rasantes para poder diferenciarlas de estas tensiones tangenciales que actúan en el plano de la sección y que por coshí tienen exactamente el mismo valor que estas entonces si nosotros no tensionamos correctamente esos espárragos esas tensiones tangenciales tau y z que ocurren en ese plano pueden provocar la falla de esas varillas roscadas o espárragos que utilicemos para unificar la vida aparentemente como cuenta de historia este ingeniero yuraskin se quedó en calcular estas tau y z que eran las que a él le importaba y el que completó el estudio que si existen esas tau y z en el plano de la sección tenemos las tau y z y fue un tal coliñón y entonces por eso esto se lo conoce como teoría de yuraskin o teoría de yuraskin coliñón o coliñón bueno entonces vamos a ver cómo calculamos esas tensiones tangenciales tau z y que ocurren en el plano de la sección provocada por el esfuerzo de corte entonces nosotros tenemos una viga y tenemos esfuerzo de corte y momento frector momento frector de dirección x esfuerzo de corte de dirección y vamos a tomar un tramo de longitud de esa viga diferencial z ahora dibujo ese de longitud diferencial z este es el eje baricéntrico el eje z esta es la altura de la sección en esta sección tendremos un momento flector por ejemplo con este signo y un esfuerzo de corte así en esta sección si esta distancia es diferencial z el momento flector no va a ser mf sino que va a ser mf más diferencial mf y el esfuerzo de corte puede ser constante o variable si varía el esfuerzo de corte luego se terminan despreciando las tensiones tangenciales provocadas por la diferencia de esfuerzo de corte si los sentidos de giros de los pares que producen flexión es esa esta sección pasa pasa de esta posición 1 1 a esta posición 1 prima 1 prima o sea la parte de arriba de la viga sufre alargamiento la parte de abajo con presión esta sección 2 2 pasa a la posición 2' 2' 2' acá tendremos unas tensiones normales sigma z acá vamos a tener unas tensiones normales sigma z más diferencial sigma z ¿por qué? porque en esta sección actúa un momento flector más un diferencial momento flector el sigma z es la tensión normal provocada por el momento flector y el diferencial sigma z es la tensión normal provocada por el diferencial de momento flector vamos a cortar esa fila acá tendríamos el eje y este es el eje z baricéntrico el eje x perpendicular al plano del pizarro vamos a cortar esa viga a una distancia genérica ahí del eje baricéntrico y vamos a separar lo que nos queda por debajo y por arriba y lo voy a dibujar en perspectiva esa es la parte de arriba de la viga de la viga y acá tenemos la parte que nos quedó por debajo de esa viga este este es el baricentro de la sección este es el eje z acá tenemos el eje y el eje x que acá lo puedo indicar porque están dibujados todo esto en perspectiva y esta distancia es y yo corté con un plano ahí en esta superficie en este rectángulo vamos a tener fuerzas que obtenemos de multiplicar las sigma z por los diferenciales de superficie y nos va a dar una fuerza t con ese sentido en esta cara como actúan las tensiones normales sigma z más diferencial sigma z al multiplicar esas tensiones normales con los elementos de superficie nos da una fuerza t más diferencial t y si la viga estaba en equilibrio cuando nosotros aislamos una parte de esa viga también tiene que estar en equilibrio ya que la sumatoria de proyecciones de fuerzas sobre cualquier eje tendría que ser cero y si nosotros sumamos las proyecciones de fuerzas sobre el eje z no nos da cero esto nos da diferencial t porque la t y con esta t se anulan pero nos queda este diferencial t que es la fuerza de obtener de multiplicar estas diferenciales sigma z por los elementos de superficie que tomemos en esa superficie ya no f si llamamos f la superficie total ahí la superficie es una superficie f asterisco y con qué fuerza se anula esa fuerza diferencial t lo que ocurre que en este plano que nosotros habíamos cortado la viga con un plano paralelo al zx aparecen unas tensiones tangenciales tau y z entonces de multiplicar esas tensiones tangenciales tau y z por los elementos de superficie nos tiene que dar una fuerza igual a diferencial t para que esto se equilibre bueno si la sección es rectangular la base la vamos a llamar b la altura de toda la sección la llamamos h o sea que el ancho de esta superficie va a ser b la base del rectángulo y ahora la altura que nos queda esta altura es h sobre 2 menos y porque habíamos cortado con un plano a una distancia y este señor yurasky lo que acepta es que la distribución de estas tensiones tangenciales está en ese elemento de superficie que tenemos ahí donde esta distancia es diferencial z cosa que puedo volver a contar acá se mantiene constante o sea es una distribución uniforme de estas tau y z y entonces esas tau y z multiplicadas por la superficie que del rectángulo que cuánto va a valer vale b por diferencial z esto tiene que ser igual a la fuerza esa diferencial t para que se equilibre y cómo obtenemos la fuerza diferencial t la fuerza diferencial t es la integral extendida ahora no a la superficie de toda la sección sino a esta superficie f asterisco de las diferencial sigma z diferencial f y el diferencial sigma z es la tensión normal provocada por el diferencial de momento flector ya que esto es la integral extendida de la diferencia de diferencial de momento flector dividido jx por y diferencial f reemplacé acá diferencial sigma z por el diferencial del momento flector y la tensión normal era momento flector dividido jx por y entonces las tau y z por b diferencial z tiene que ser igual a la integral extendida al área de esa superficie f asterisco que es la parte de arriba que hemos considerado de la viga de diferencial momento flector sobre jx por y diferencial f y el diferencial momento flector y el jx no dependen del elemento de superficie que tomemos de esa superficie f asterisco o sea o sea que lo podemos sacar fuera de la integral o sea que esto nos queda diferencial momento flector dividido jx por la integral extendida a f asterisco de y diferencial f y esta integral producto de un elemento de superficie por la distancia de ese elemento de superficie al eje x termina siendo el momento estático de esta superficie f asterisco respecto del eje x o sea que tau y z por b diferencial z igual al diferencial de momento flector dividido jx por el momento estático respecto del eje x de la superficie f asterisco nuestro objetivo era calcular obtener esta tau y z despejamos tau y z y nos queda diferencial de momento flector dividido diferencial z el diferencial z pasa dividido el b también pasa dividido o sea que es esto por el momento estático respecto del eje x de la superficie f asterisco y abajo nos queda b jx bueno y finalmente las tau y z que son iguales a las tau zi que aparecen en el plano de la sección a esa altura a ese nivel la derivada de la función momento flector respecto de z era la función corte o sea esto es el esfuerzo de corte que actúa en la sección multiplicado por el momento estático respecto del eje x que es el eje dentro de la sección de la superficie eje asterisco dividido bjx o esto lo voy a escribir al revés jx por b bueno hay una regla mnemotécnica para acordarse de esta fórmula arriba nos queda q s queso y abajo jb j es el momento de inercia de la sección respecto al eje neutro y b el ancho de la sección jabón o sea que las tau y z o las tau zi es queso sobre jabón entendiendo queso por esfuerzo de corte multiplicado por el momento estático de la parte de la sección que nos queda por encima del nivel que consideremos y jx el momento de inercia de la sección respecto del eje neutro del eje x y b el ancho de la sección la ley de variación de estas tensiones tangenciales tau zi que aparecen en el plano de la sección van a ser función de esto porque el esfuerzo de corte en la sección es una constante el jx el momento de inercia de la sección respecto al eje neutro es una constante en la sección y la sección es regular el ancho b también es constante o sea que las tau zi van a variar en el plano de la sección según la ley de variación de esto y fíjense si nosotros nos ubicamos en puntos ubicados en el borde superior de la sección por encima por encima de esos de esos puntos no tenemos superficie por lo tanto esto vale cero y entonces las tensiones tangenciales en el borde superior de la sección son nulas y si nos ubicamos en el borde inferior nos queda toda la superficie de la sección por encima del nivel que estamos considerando o sea que esto termina siendo el momento estático de toda la superficie de la sección respecto del eje x eje x que es el eje neutro de la sección y el eje x es maricéntrico y el momento estático de una superficie respecto de un eje que pase por el maricentro era cero o sea que en el borde superior las tensiones tangenciales van en cero en el borde inferior las tensiones tangenciales van en cero y en el ancho a lo largo digamos en la altura de la sección las tensiones tangenciales varían según varía este factor entonces vamos a analizar ahora cómo varía esto en la altura de la sección nosotros tenemos la sección rectangular la base la llamamos B la altura la llamamos H el varicentro de la sección y ahí tenemos los ejes x y varicéntricos para puntos ubicados a esta distancia genérica y del eje neutro del eje x del eje varicéntrico en la fórmula de la tau z z que aparecen en estos puntos intervenía el momento estático de esta superficie que voy a llamar f asterisco respecto del eje x esta es la superficie f asterisco está el momento estático respecto del eje x de esa superficie f asterisco es igual al producto del área de la superficie f asterisco por la distancia de su varicentro al eje x que llamo i g f asterisco y el varicentro de esa superficie va a estar en la mitad de la altura la altura es esta esta altura es h sobre 2 menos i porque el eje varicéntrico está h sobre 2 la altura de esta superficie sombreada f asterisco va a ser h sobre 2 la mitad de la altura menos i y el varicentro g f asterisco lo tenemos acá contado el área f asterisco es b por la altura de eso que vale h sobre 2 menos i y el ig f asterisco es es esto y voy a llamar a esto d o sea que es d más i y donde d es la mitad de la altura de esa superficie f asterisco o sea d es un medio de h sobre 2 menos i más i esto es d ¿está? bueno si reemplazamos ahora en la fórmula que teníamos para el momento estático de la superficie f asterisco nos queda f asterisco que vale b por h sobre 2 menos i por e ig f asterisco que es todo esto que es un medio de h sobre 2 menos i y esto más i sobre 2 si queremos meter dentro del paréntesis el i lo tenemos que dividir por 2 porque tenemos acá como común denominador factor común un medio vamos a hacer otro paso y acomodar un poquito estos paréntesis nos queda b voy a desarrollar directamente este producto b por h sobre 2 menos b por i multiplique el paréntesis por b y ahora vamos a eliminar el paréntesis que tenemos acá dentro del corchete nos queda h sobre 4 menos i sobre 2 más i es un medio por h sobre 2 nos queda h sobre 4 menos i por un medio nos queda menos i sobre 2 i sobre 2 por un medio perdón esto estoy poniendo mal acá si saco si saco un medio y este lo teníamos afuera esto nos queda 2 i y entonces acá nos queda más i un medio por 2 i nos queda i y esto i menos i sobre 2 es más i sobre 2 o sea que nos queda que el momento estático respecto del eje x de esa superficie f asterisco es b por h sobre 2 menos b por i y ya nos queda h sobre 4 más i sobre 2 y ahora sí voy a eliminar los paréntesis nos queda b h cuadrado sobre 8 este por este más b por i sobre 4 perdón acá me faltó una h b por h por i sobre 4 que es b por h sobre 2 por i sobre 2 menos b por i por h sobre 4 menos b por i por h sobre 4 menos b y cuadrado sobre 2 este b h por i sobre 4 con este b por h por i sobre 4 se simplifica o sea que nos queda que el momento estático respecto del eje x de la superficie f asterisco vale b h cuadrado sobre 8 menos b sobre 2 por i cuadrado o también esto lo podemos escribir así b sobre 2 factor de h cuadrado sobre 4 menos i cuadrado y ahí vemos que la ley de variación de este factor es cuadrática respecto de i es cuadrática respecto de i o sea que si esta es la sección y nosotros tenemos los ejes varicéntricos x a i si queremos trazar un diagrama de esas tensiones tangenciales en el borde superior vale cero en el borde inferior vale cero las máximas las tenemos en correspondencia con el eje neutro con el eje x y la ley de variación es cuadrática este es el diagrama de la tau zi cuando tenemos el esfuerzo de dirección y y vamos y vamos a indicar por acá cuánto vale las tau zi máximas que ocurren en correspondencia con el eje neutro es el esfuerzo de corte que actúa en la sección dividido el ancho de la sección el jx y el momento estático ahora para la mitad de la sección esta y vale cero ya que nos queda b h cuadrado sobre 8 o vamos a indicar los dos pasos el momento estático respecto del eje x ahora de la mitad de la sección o sea la altura del rectángulo es h sobre 2 y entonces nos queda 1 por b h cuadrado sobre 8 dividido b y el momento de inercia de la sección del rectángulo respecto del eje x varía b h cubo sobre 12 esta b con esta b se simplifica este h cuadrado con este h cubo se simplifica este 12 pasa multiplicando arriba nos queda 12 q dividido 8 b por h simplificando por 4 esto nos queda 3 medios de q y b por h es el área de la sección rectangular o sea que las tensiones tangenciales máximas que ocurren en esa sección rectangular es un 50% mayor que si tomásemos una distribución uniforme de las tau z y en el plano de la sección está y la ley de variación es así cuadrática recién habíamos analizado para una sección rectangular como variaban las tensiones tangenciales pero nosotros ya le habíamos adelantado cuando vimos flexión que en flexión trabajar con una sección rectangular es un des propósito o sea estamos desaprovechando material o sea los perfiles más adecuados para flexión son los perfiles laminados por ejemplo el perfil doble T donde este es el eje X y este el eje Y o sea acá lo que se busca que actúe el momento flector respecto del eje X porque es el momento de inercia de la sección respecto del eje X es mucho mayor que el momento de inercia de la sección respecto del eje Y justamente estos son los ejes principales de inercia este es el de momento de inercia máximo este es el de momento de inercia mínimo bien si acá tenemos flexión y corte el esfuerzo de corte de dirección Y la línea de fuerza coincide con el eje Y ya tenemos momento flector de dirección X en la sección vamos a tener tensiones normales provocadas por el momento flector tensiones sigma Z que sabemos calcular que era el momento flector de dirección X sobre JX por Y y tensiones tangenciales provocadas por el esfuerzo de corte en el alma de las de la sección tendremos tensiones tangenciales TAU ZI el primer subíndice es Z porque es el eje perpendicular a ese plano y la dirección de ellas Y y el alma de ese perfil equivale a un rectángulo o sea que la ley de variación en el alma del perfil sigue una variación cuadrática los TAU ZI máximos ocurren en correspondencia para el eje dentro en el rectángulo en el borde teníamos cero acá donde se junta el alma con las alas es distinto de cero porque por debajo o por encima de nivel tenemos superficie en las alas aparecen unas tensiones tangenciales también TAU y Z y si nosotros graficamos eso pega un salto donde se juntan el alma con el alas del perfil y sigue la variación cuadrática en las alas ¿por qué pega este salto? porque para el alma el ancho de la sección se espesor en cambio para las alas el ancho de la sección es la longitud del ala o sea P la base por eso pega ese salto pero digamos que estas tensiones tangenciales no tienen mayor importancia generalmente lo que nos interesa son estas TAU ZI máximas y para poder calcular esas TAU ZI máximas que van a ser igual al esfuerzo de corte que actúa en la sección por el momento estático respecto del eje X de qué cosa de la mitad de la superficie de la sección de la mitad de la superficie del doble T dividido en el JX y dividido el ancho del alma que es T bueno en algunas tablas de perfiles están tabulados estos valores o sea el momento estático de la mitad de la superficie de la sección respecto del eje neutro del eje X en otras tablas no aparece esa columna o sea eso depende del proveedor del perfil de la mitad del perfil si nos da nos entrega o no esa información si lo tenemos tabulado nos sacamos de la tabla el JX nos sacamos de la tabla T de la tabla Q es el esfuerzo de corte que actúa y calculamos las TAU ZI máxima y esa TAU ZI máxima tendrá que ser menor o igual que el TAU visible del material para que funcione correctamente esto si este factor no está tabulado bueno lo calculamos nosotros tomando la superficie de la mitad de la sección como dos rectángulos un rectángulo el ala un rectángulo la mitad del alma del perfil y calculamos el momento estático respecto del eje X de la mitad de la sección pero además de estas tensiones tangenciales TAU ZI voy a dibujar otra vez el perfil en las alas aparecen tensiones tangenciales TAU TAU ZX estas tensiones tangenciales van a ser TAU ZX porque son paralelas al eje X y están actuando en un plano perpendicular al eje Z y en el ala superior convergen al centro del ala y en el ala inferior tienen sentidos opuestos entonces cuando la línea de fuerza que en este caso es el eje Y y está actuando el esfuerzo de corte de dirección Y es eje de simetría estas tensiones tangenciales TAU ZX digamos son anecdóticas ¿no? tienen mayor importancia porque estas tensiones tangenciales TAU ZX multiplicadas por los elementos de superficie nos da una fuerza H con este sentido en la otra mitad del ala nos da una fuerza con sentido opuesto y en el ala inferior una H con este sentido en la mitad del ala y una H con este sentido en la otra mitad del ala o sea cuando la línea de fuerza es eje de simetría es como que esas fuerzas se compensan entre sí y no agregan absolutamente nada además estas TAU ZX son pequeñas frente a este TAU ZI máximo pero si adquieren importancia estas tensiones tangenciales TAU ZX cuando la línea de fuerza no es eje de simetría y eso ocurre en los perfiles U si nosotros tenemos que trabajar con un perfil U estos serán los ejes paricéntricos XI y en el ala aparecen las tensiones tangenciales TAU ZI que podemos calcular con la misma fórmula esta que nos daba Juracki pero en las alas aparecen en el ala superior tensiones tangenciales TAU ZX con ese sentido si el esfuerzo de corte tiene este sentido y en el ala inferior este sentido o sea que esta tensiones tangenciales TAU ZX multiplicada por los elementos de superficie nos da una fuerza H ahora con este sentido en el ala superior en el ala inferior nos da una fuerza H con este sentido y estas tensiones tangenciales TAU ZI que podemos calcular con la fórmula de Juracki nos da un esfuerzo de corte una Q en el baricentro del ala del perfil y fíjense si nosotros lo único que tenemos de esfuerzos característicos es corte de dirección Y y momento vector de dirección X los otros esfuerzos característicos tienen que ser nulos y si actúan estas fuerzas en esta superficie la suma de momentos respecto del eje Z que termina siendo el momento torsor que actúa en la sección va a ser distinto de cero porque la sumatoria de momentos respecto del eje Z que es el eje baricéntrico de la vida tenemos esta cupla cuyo momento va a ser igual a h por la distancia que separa su recta de acción y el momento de esta fuerza q que va a ser que suponemos que actúa en el baricentro del alma del perfil por esta distancia y entonces ahí ya nos aparece torsión entonces ahí si toman importancia estas tensiones tangenciales tau z x para contrarrestar eso lo que hay que hacer es desplazar la línea de esta es la sección del perfil u bueno me quedo muy chica el ala inferior estos son los ejes baricéntricos x y este es el baricentro de la sección esta fuerza h en el ala inferior tenemos esta fuerza h acá teníamos el esfuerzo de corte la línea de fuerza el eje y y acá teníamos la fuerza q sub que obteníamos de multiplicar las tensiones tangenciales que aparecen en el alma del perfil por los elementos de superficie o sea la sumatoria de momento respecto del eje z es distinto de 0 la sumatoria de momento respecto del eje z va a ser igual a h por la altura del perfil más q por una distancia d que es desde el baricentro del alma al baricentro de la sección bueno esos valores salen de la tabla o sea nosotros lo que tenemos que calcular son estas fuerzas h para calcular esas fuerzas h el procedimiento es análogo a lo que vimos para la fórmula de Jurajki o sea estas tensiones tangenciales tau zx ahora en el ala no tienen una variación cuadrática sino una variación lineal y esta es la tau zx máxima que actúan donde se une el ala del perfil o sea en realidad yo puse acá como que llegaba hasta el baricentro no hasta donde se une el ala con el alma y en y en el ala inferior esa tensión de tau zx tienen sentidos contratos o sea que esa fuerza h como tiene una variación lineal es igual a tau zx máxima por la superficie del ala que si llamamos b la base del perfil y llamamos e el espesor del ala que habíamos llamado t el espesor del alma la superficie del ala va a ser b por e y como tienen una variación lineal sobre 2 eso va a ser el valor de la fuerza h bueno y esta tau zx máxima es igual al esfuerzo de corte que actúa en la sección dividido el jx por b igual que en la fórmula de yurásquil y ahora el momento estático respecto del eje x solamente para y entonces para que haya equivalencia entre las tensiones que aparecen y los esfuerzos característicos hay que desplazar la línea de fuerza y que las cargas actúen acá la distancia o el punto donde corta esa línea de fuerza con el eje x varicéntrico se lo llama centro de corte y entonces ahí podemos calcular la distancia cg para ubicar el centro de corte bueno esto le doy el planteo así nunca se lo se lo vamos a pedir pero recuerden que en las secciones aparece hay como un flujo de tensiones tangenciales cuando la línea de fuerza es eje de simetría esas tensiones tangenciales tau zx no tienen ninguna importancia cuando la línea de fuerza no es eje de simetría en el caso del perfil u hay para que exista equivalencia para que no aparezca ese par torsor hay que desplazar la línea de fuerza y la traza o el punto donde esa línea de fuerza corta el eje x se lo llama centro de corte de corte de corte de corte